Todo el material de la Convención del Partido de Liberación Nacional tenía que estar entregado al Tribunal Interno. Sin embargo, la mañana de este lunes aparecieron papeletas en lo que fue la Junta Receptora de Votos 618, que se ubicó en la unidad pedagógica José Breideroff en Pérez Celedón. SN su noticia se estuvo en el lugar y comprobó que en efecto se encontraban las papeletas que se utilizaron este domingo. Alvis González, presidente del Tribunal Interno del Partido, indicó que conoció de la denuncia por nuestro medio y que de inmediato se puso en comunicación con el delegado del cantón para recoger el material. Bueno, precisamente la información que la obtenemos, la obtenemos por ustedes, ¿verdad? Que fue de quienes más bien nos alertan. Nosotros no recibimos ninguna información ni de la escuela, ni de los fiscales de esa escuela, de ninguna de las tendencias, ni de nuestro delegado. Una vez que ustedes hablan con nosotros, nosotros procedemos a hablar con nuestro delegado y él es el que inicia el proceso hacia próximamente. Precisó que se abrió una investigación al respecto para definir la cantidad de papeletas y por qué se dejó ese material ahí. Inmediatamente, inmediatamente. Estamos en ese proceso. Aquí no tenemos ninguna diferenciación ni que sea en un lugar o en otro, sino que más bien estaríamos, ya empezamos a hacer investigación, ¿verdad? Indicó que tendrán que analizar cuidadosamente el tema. Tendríamos que ver todas y cada una de las justas receptoras de ahí, tendríamos que contarlas con una lupa especial, ¿verdad? Con mucha atención, a ver qué fue lo que hicieron los fiscalizadores propuestos por las tendencias y los gestores, a ver dónde estuvo o quién o quién o cómo fue que ocurrió una situación de esta. Los miembros de mesa han sido característicos de tener un celo especial por toda la documentación y demás. Y en este caso, obviamente, para nosotros es llamar la atención a quienes estuvieron ahí, quitarlos y ver qué fue lo que ocurrió. Este miércoles comenzará el conteo de los votos, donde también se espera analizar a fondo este caso. Primero, recuperar la documentación. Segundo, ubicar a las personas. Y tercero, someter al proceso directo de ejercicio, ya con fiscalización directa. ¿Hoy mismo esperan tener esos resultados o lo dejarían para posterior y por el tema del conteo de votos? Bueno, nosotros empezamos el miércoles y concluimos unas dos semanas, ocho semanas después. ¿Pero en el caso específico de esta junta, digamos, lo que pasó hoy? Entraría en el proceso normal de fiscalización. En el cantón generaleño se habilitaron 82 mesas receptoras de votos y solo se registra el problema en esta mesa.